Bueno, si les parece, vamos a leer lo relacionado con la vida de un revolucionario conocido como el revolucionario del pueblo, Francisco Villa, tiene que ver con lo escrito en el libro Gracias, con la idea de reconocer lo que ha sido nuestro pasado, la herencia de las culturas de México, sobre todo las culturas que florecieron en la época prehispánica, esas culturas o civilizaciones olvidadas, ocultas, que nos han aportado tanto, tanto para poder tener una forma de pensar, una manera de ser, costumbres, tradiciones que en la actualidad nos protegen ante cualquier calamidad. Son tradiciones, costumbres que se han heredado de generación en generación y eso nos da una identidad, una idiosincrasia y México es una potencia cultural en el mundo. Y gracias a eso enfrentamos todos los males y siempre salimos adelante, siempre nos volvemos a poner de pie, pero eso nos ha ayudado mucho, esa idiosincrasia y nos ayuda mucho también, que es lo que complementa a esa tradición, a esa grandeza cultural, nuestra historia política, que es excepcional, muy fecunda, los héroes de nuestra patria, luchadores sociales, quienes en otro tiempo lucharon por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía y son también muy pocos los países en el mundo que tienen la historia política de México. Esto es lo que nos protege, es nuestro escudo y es lo que nos dice por dónde debemos ir. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. Y esto explica bastante, mucho el porqué de las políticas de nuestro gobierno, en qué nos inspiramos. Nosotros, desde luego, recogemos lo mejor de lo universal, pero nos nutrimos fundamentalmente de nuestra historia y aquí están las mayores enseñanzas. Después de que asesinan a Madero y al vicepresidente Pino Suárez, como sabemos, se desata con mayor fuerza del movimiento revolucionario y de ese fuego revolucionario surge el famoso e intrépido guerrillero Francisco Villa, quien había nacido en San Juan del Río Durango, en un lugar ahora conocido como la Coyotada, ahora se conoce como la Coyotada. Desde su infancia y adolescencia padeció de las infamias cometidas por los hacendados de la época. Incluso se habla de ofensas a sus familias, a su familia de manera directa, un agravio, un abuso de un hacendado a una mujer cercana a Villa, eso lo llevó a la rebeldía contra hacendados y contra el régimen porfirista. Su primera aparición de importancia en la revolución se registra cuando secundó a Francisco I. Madero junto con Pascual Orozco para triunfar en la célebre batalla de Ciudad Juárez. Esa es la batalla que conduce a la renuncia de Porfirio Díaz y al inicio del derrumbe del régimen dictatorial. Más tarde, cuando Pascual Orozco traiciona al presidente Madero, ya estando en la presidencia Madero, Orozco se revela, el presidente Madero enfrenta muchas rebeliones en su gobierno. Bueno, una de ellas es la de Orozco y esto lo lleva al presidente Madero a enfrentar esa rebelión de Orozco en Chihuahua contra su gobierno. Villa en ese entonces participa bajo las órdenes de Victoriano Huerta, fíjense, para sofocar la rebelión en Chihuahua, la rebelión de Orozco. Es interesante porque el presidente Madero envía trenes a combatir a Orozco, a Chihuahua y va incluso el secretario de guerra, si mal no recuerdo el apellido Salas, a ver si lo confirmamos. Orozco tenía un buen ejército rebelde y es derrotado el secretario de guerra y hay un hecho muy lamentable, muy fuerte, porque Orozco hace estallar con dinamita trenes del ejército maderista y mueren muchos soldados y el secretario de guerra se va al vagón donde dirigía las acciones y se suicida. Entonces, ante esa situación, Madero recurre a Huerta. Esta es la historia y lo manda a Chihuahua y Huerta derrota militarmente a Orozco, ahí empieza la fuerza, la fuerza de Huerta. Villa colabora con Huerta enfrentando a Orozco y es entonces cuando surgen las diferencias de Pancho Villa con Victoriano Huerta, desde entonces, Madero incluso había ascendido a general de división de división, a Huerta. Como resultado de esa rivalidad, el 4 de junio, Huerta acusa a Villa de insubordinación y notifica a Madero que ha ordenado su fusilamiento. Por fortuna, gracias a la intervención de Raúl Madero y del general Guillermo Rubio Navarrete… Sí, no me equivoqué, general José González Salas. Se dispuso que le enviara como prisionero a la Ciudad de México. O sea, le dijeron a Huerta, no los fusiles, mándalo como prisionero a la Ciudad de México. Alfonso Taracena sostiene, ese gran historiador, que al día siguiente de la llegada de Villa a la capital del país recibió en la cárcel de Tlatelolco la visita de Juan Sánchez Ascona, secretario particular del presidente Madero, quien lo llevó al castillo de Chapultepec para que se entrevistara con Madero. Esto es entre comillas porque es la versión de Taracena. Meses más tarde, el 29 de diciembre de 1912, Villa escapa de esa prisión militar dice Taracena, en un automóvil que lo conduce fuera de la ciudad, va vestido con sombrero de bola, rasurado el bigote y envuelto en capa española. El escritor y revolucionario costarricense excepcional, Rogelio Fernández Güell, que acompañó a Madero en la lucha por la democracia en México, siendo costarricense, escribe sobre este episodio lo siguiente, lo cito. Madero no podía poner en libertad a Villa por consideración al jefe de la campaña del norte, es decir, a Huerta. Ni podía dejarlo en poder de este, de Huerta, por temor de que le fusilara. Así ordenó que el preso fuera conducido a México e internado en la prisión de Santiago. En el texto original de Fernández Güell aparece a pie de página lo siguiente. ¿Qué pensamientos más sombríos debieron agitar el alma de Villa cuando penetró en las oscuras bóvedas y sintió tras sí cerrarse como una loza la pesada puerta de la prisión? Sobre el escritorio del presidente Madero, dice Fernández Güell, vi una vez una carta escrita en toscos y gruesos caracteres. Era de Villa y en ella el infeliz guerrillero recordaba al presidente sus muchos desinteresados servicios y le describía con sombríos colores su estancia en la prisión, rogándole que, pues ningún delito había cometido, lo pusiera en libertad. Nadie hubiera podido prever leyendo esta carta el brillante porvenir de Villa y la infortunada suerte de aquel de Madero, de cuyas manos pendía en aquellos momentos su vida. Es evidente que amigos del gobierno le proporcionaron a Villa los medios de fugarse de la prisión y que este era uno de los motivos de odio que Huerta en el fondo de su alma profesaba al magnánimo Madero, por lo que vendría después. Villa siempre le tuvo un profundo afecto a Madero, por eso al ser asesinado el presidente y el vicepresidente en el golpe huertista, Villa se manifiesta sin titubeos contra el usurpador. El 29 de septiembre de 1913 constituye y empieza a comandar la popular y legendaria División del Norte, este impresionante ejército de masas conformado por agraristas, jornaleros, rancheros, vaqueros, artesanos, obreros, mineros, maestros, arrieros, entre otros, que según los historiadores, Gilly, por ejemplo, Adolfo, barrían en el camino con cuanto se le ponía por delante. Al frente de la División del Norte, Villa tomó Chihuahua en la lucha contra el huertismo y por cuatro semanas se desempeñó como gobernador del Estado. Estamos hablando del Estado con más territorio de nuestra República. Recuerdo que el gran historiador Freddy Katz, que lo conocí, en una de las ocasiones que platicamos me insistió mucho en que yo debía conocer a fondo lo realizado por Villa como gobernador de Chihuahua. Le fascinaba a Katz contar lo que dejó escrito en su obra sobre el Centauro del Norte, de cómo gobernó Villa en Chihuahua. No voy a describir lo que sostiene Katz sobre ese gobierno, pero sí invito a que se lea. Está en su libro de Katz. Es para mí el mejor libro escrito sobre Villa, los tomos de Freddy Katz, gran historiador, de lo mejor. Y también recomiendo a los jóvenes el libro de Pedro Salmerón, que es una tesis de doctorado sobre la Constitución de la División del Norte. Es excepcional, magnífica obra para conocer más sobre la vida de Villa. Sobre si Villa fue bueno o malo, bandido social, revolucionario o temido y cruel. Posiblemente fue todo eso. Pero no debemos olvidar que las revoluciones, aún con sus nobles fines, las revoluciones armadas, siempre han acarreado excesos, son irracionales. Por eso, no a la guerra, sí a la paz. Porque las revoluciones, las guerras acarrean excesos, actos irracionales e inhumanos. Es cosa de recordar lo que sostiene el gran escritor Hemingway en su novela Por quién doblan las campanas, también la recomiendo para los jóvenes. Es un gran escritor Hemingway, periodo noven de literatura. Y esta es una gran novela sobre la guerra civil española. Y describe sobre los juicios sumarios y las fusilatas en ambos frentes durante la guerra civil española, de un lado y de otro, porque así son las guerras. Por ejemplo, para imaginar cómo eran los enfrentamientos entre los revolucionarios mexicanos, entre los propios revolucionarios mexicanos, basta leer la sentencia de Carranza cuando ordena eliminar a Villa. Aquí transcribo esa sentencia. Nada más a ver si alcanzo a leer. El decreto tiene tres artículos, decreto. Queda fuera de la ley el cabecilla reaccionario exgeneral Francisco Villa. Este es Carranza. Artículo 2º. Quedan fuera de la ley los cabecillas revolucionarios reaccionarios el general Rafael Castro y ex coronel Table López. Artículo 3º. Artículo 3º. Cualquier ciudadano de la República puede aprehender a los cabecillas Francisco Villa, Rafael Castro y Pablo López y ejecutarles sin formación de causa levantando un acta en el que se haga constar su identificación y fusilamiento. Constitución y reforma dado en la ciudad de Querétaro a los 14 días del mes de enero de 1916. Por cierto, este juicio sumario ocurre dos meses antes de que el Centauro del Norte tomara por asalto Columbus, Estados Unidos. y el gobierno de ese país, Estados Unidos, ordenara al general Pearson que lo persiguiera con su tropa por todo el territorio mexicano, a Villa. Raúl Herrera Márquez, esta es otra versión, cuenta en una buena novela, según mi apreciación, que también la recomiendo, aunque es antivillista. La novela se llama La sangre al río. Como su bisabuelo, abuelo y tíos abuelos, entre los que se encontraba el famoso revolucionario Maclovio Herrera, miembros de una numerosa familia de Parral, Chihuahua, enfrentaron a Francisco Villa, con quien mantuvieron al principio cierta cercanía, pero eran carrancistas, y posteriormente se enemistaron hasta el extremo de la confrontación violenta, volviendo a lo irracional de las revoluciones. Este cineasta Raúl Herrera y gran escritor da a conocer que su tío abuelo, Jesús Herrera, recibió en Torreón el lunes 21 de abril de 1919 la noticia sobre el asesinato de su padre y sus hermanos. Esto es lo que escribe. A él le avisan, le informan. Los agarró Villa en el cerro, mandó una nota firmada donde prometía respetar las vidas de todos, pero a tu papá y a tus hermanos los separó. Se veía que iba contra ellos y dice el hijo de el señor Herrera dice lo hizo con premeditación lo tengo que matar dirigiéndose a Villa. Le siguen contando a tu papá le echó el caballo encima y lo arrastró. Dice el hijo a mi bendito padre anciano lo tengo que matar a Villa. Ahí en el cerro los mandó amarrar a punta de mentadas los bajaron y se los llevaron a encerrar. Lo hizo con alevosía dice el hijo lo tengo que matar. Hoy temprano se los llevó a pie hasta el panteón. Los tres estuvieron muy enteros hasta lo último. en ningún momento se les notó que se quebraran junto al panteón Villa se bajó de su caballo y tu papá le echó en cara su cobardía. Lo retó a desatarlos y a batirse en duelo. Le dijo con cualquiera de mis hijos o conmigo que estoy viejo. En vez de contestarle Villa intentó que tus hermanos dejaran solo a su padre. Le dijo ustedes dos váyanse. Se enojó porque ellos le contestaron que le cambiaban sus vidas por la de tu padre. entonces le gritó al asesino ese que le dicen el Ruñiz Carmen tráeme un bote de petróleo hijo es un insulto que no puedo repetir aquí lo voy a matar y así va narrando hasta que se da el asesinato. Pero la otra escena que deja al descubierto algo casi desconocido de este escritor sobre este tema se refiere a la autoría intelectual del asesinato de Villa ¿quiénes fueron los que lo ejecutaron y los autores intelectuales? Por eso es muy interesante este libro y cuenta una entrevista de este hijo de los Herrera el último que quedaba con Álvaro Obregón aquí en Palacio mi general le vengo a informar que voy a matar a Francisco Villa un ligero sobresalto en la mirada del presidente Álvaro Obregón delata su sorpresa después de intercambiar con él palabras insustanciales acerca del clima y la economía en Torreón desde donde viajó a la ciudad de México Jesús Herrera se ha dejado de rodeos las puertas del Palacio Nacional se abrieron para él gracias a la cercanía que sus hermanos los difuntos generales Luis y Manclovio Herrera tuvieron con Obregón el presidente mantiene una expresión serena sólo traicionada por la pérdida de la sonrisa por su silencio y por el tambor y leo de sus dedos sobre unos documentos que descansan en el escritorio no le vengo a pedir permiso general continúa Jesús sin dejarse intimidar por el silencio y la actitud inquisitiva del presidente le vengo a avisar esa fiera se ha enseñado con mi familia de los hombres sólo quedo yo y ha intentado matarme hace apenas unos días me mandó dos asesinos a Torreón gracias a Dios un pariente lejano que andaba en Canutillo por negocios se dio cuenta de los movimientos y me previno la policía agarró a los matones cuando estaban cuando entraban armados en mis oficinas llevaban mi nombre anotado mi general usted conoce a Villa tan bien como yo no va a parar hasta verme muerto y es muy capaz de seguirse con las mujeres y los niños acuérdese de que prometió acabar con todos nosotros no voy a quedarme con los brazos cruzados tengo que hacer todo lo que esté en mis manos por impedir más tragedias en mi familia de otro modo no sería digno de llamarme hijo de mis padres bueno don Jesús rompe su silencio el presidente Obregó vino desde Torreón para decirme esto porque mire general continúa Herrera recargando los antebrazos sobre el escritorio después de pasar su sombrero a la silla de junto yo ya tengo todo planeado y me falta poco para acabar de conseguir a la gente que se va a encargar pero necesito pedirle un favor en memoria de mis hermanos que en paz descansen usted sabe que los generales dice Obregó y a su señor padre siempre les guardé un particular aprecio como le digo tengo todo preparado prosigue Herrera pero necesito asegurarme de que mi gente pueda actuar con libertad acuarteleme la tropa en Parral o si se puede mándela fuera de la ciudad también le quiero pedir inmunidad no soy el único que tiene interés en este asunto hay muchos que participamos todos somos hombres comunes y corrientes somos gente pacífica pero no hay uno entre nosotros con quien no tenga villa cuentas pendientes al que no lo ha tratado de asesinar le ha matado familiares o lo ha despojado todos vivimos bajo amenaza en esto hay mucho de defensa propia no sería justo que saliéramos perjudicados por protegernos mire don Jesús expresa por fin Obregón a este país lo que le urge es pacificarse el gobierno no quiere participar en más actos de violencia con el estómago hecho nudo Jesús se esfuerza por evitar que la decepción se le note en la cara sigue el diálogo al final del diálogo Obregón se pone de pie rodea su escritorio y se dirige lentamente a la puerta en señal de que la entrevista ha terminado Jesús recoge su sombrero y va tras él saludos a la familia y dice Obregón mi promesa de entonces fue auténtica concluye la promesa era de que se iban a proteger las familias unos con otros en lo que esté a mi alcance ni usted ni a los suyos le va a pasar nada le dice Obregón Jesús siente el golpeteo acelerado de su corazón más claro ni al agua le agradezco mucho su compromiso mi general por ahí en Torreón le dice Obregón lo va a buscar un hombre de mis confianzas por conducto de él manténgame informado de sus negocios de sus necesidades en fin de todas sus actividades de sus planes 26 de marzo de 1923 es un hecho Jesús Herrera tiene el camino abierto para acabar con Villa aquí subrayo que todas las guerras son irracionales insisto y crueles y aunque no siempre las revoluciones han sido deseadas por los dirigentes no siempre Hidalgo no quería la revolución Juárez también era pacifista Madero era como un santo cívico sino que obedecen las revoluciones a una serie de complejas circunstancias nosotros debemos de agradecer a la vida el poder transformar con intensidad y hondura y agradecerle también a nuestros adversarios sin que haya sin que se haya desatado la odiosa violencia además a Villa entre otras cosas le debemos la hazaña o la osadía de haber atacado Columbus Nuevo México de Estados Unidos para impedir lo que consideraba actos de traición a la patria el historiador Pedro Salmerón sostiene que desde entonces en 1916 Villa se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el imperialismo un ejército estadounidense entró a México para cazar a Villa nunca pudieron agarrarlo el jefe de la expedición imperialista escribió vamos vagos rumores de afirmaciones positivas de los nativos indicaban que Villa había partido en casi cualquier dirección y hablaban de su presencia en varios lugares al mismo tiempo la imaginación popular redujo este hecho a una frase Villa está en todas partes y en ninguna el propio Villa resumió sobre ese general lo siguiente decía ese person vino aquí como un águila y se fue como una gallina mojada el fracaso de esa expedición fue uno de los temas que hizo que los mandos políticos militares estadounidenses entendieran más de diez años después que a Estados Unidos no le convenía una guerra contra México bajo ninguna circunstancia y aunque sólo fuera por eso hay que honrar la memoria de Pancho Villa eso es lo que correspondió al día de hoy muchas gracias por haber visto este vídeo recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al vídeo compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos vídeos cuídate mucho bye bye Gracias por ver el video